El segundo paso vamos a traer 500 contenedores y el tercer paso 750 y al cuarto mil contenedores. Estamos firmando acuerdos para la compra de carne congelada, ganado vivo, madera y mango. Estamos avanzando en un acuerdo comercial entre ambos países y estamos inaugurando el mejor supermercado internacional iraní. Este negocio es ganar, ganar y ninguno de los productos que se van a vender aquí en este supermercado va en contra de los derechos humanos. Todos son de primera necesidad para la sociedad. Nuestros enemigos no permiten ningún tipo de cooperación entre nosotros, pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados.